Hemos tenido una reunión en base, bueno, a todo lo que se está viviendo, ¿no? Y a base de eso que, bueno, han puesto en marcha lo que había para que sacaran los camiones del pueblo, que no entren más cargados, el punto fundamental es que no entren más cargados los camiones al pueblo. Claro, era una ordenanza que estaba en vigencia pero que no se hacía cumplir. Y no se estaba cumpliendo, realmente, o sea, la ordenanza, si bien es mucho más amplia, ¿no? Sí. Agarra mucho más cosas, pero lo fundamental de hoy es que lo que están haciendo en Capizello es que no entren los camiones cargados al pueblo. Claro, en ese sentido, bueno, tengo entendido que la ordenanza marcaba de que el chasis podría ingresar, pero no así como decís vos, que el camión ingrese cargado. En ese sentido, ¿qué resolución ha tomado el centro en este momento, Adrián? Mira, o sea, no, no, ninguna solución, ¿cierto? O sea, el hecho es que ellos nos llaman a una reunión, nos informan de todo esto y, bueno, después nos reunimos nosotros en el centro y, bueno, medio como quien dice, apoyamos un poco la decisión de poner en marcha este decreto de decir que no entren cargados los camiones con las condiciones que también tenemos a favor de decir que si por emergencia tenés que entrar avisando, se puede entrar. Si vos tenés un camión, podés entrar al taller, si te rompes podés entrar con el permiso de los inventores, ¿no? Claro, claro. Bueno, esto sabemos, como decía recién, que es una ordenanza que a partir de ahora ya habrá que cumplir y ¿cuál sería el ingreso al pueblo, digamos, de los camiones vacíos, teniendo en cuenta que se han cerrado varias arterias de calles? Sí, momentáneamente, o sea, la entrada de los camiones sería la entrada de la calle, como conocía la calle La Rural, serían para poder entrar los camiones, ya sea cargado y vacío, ¿no es cierto? Pero vacío también podés ingresar por las avenidas principales y ahí desviarte a los caminos de tierra y bueno, cada cual tendrá su ruta marcada para ir al domicilio, ¿no es cierto? Que bueno, más adelante se verá el hecho de decir cuando se empiecen a abrir las calles, porque hoy vamos a tener una conclusión de calles que hay camiones que van a tener que cruzar en medio pueblo para poder llegar al domicilio, ¿no es cierto? Porque están todo el resto de las calles cerradas. Pero bueno, después, si Dios quiere, esto en algún momento pasará, supongo, y se irán habilitando las entradas al pueblo y marcándole bien las rutas a cada camión del lugar de guarda. Claro, Adrián, justamente ahí apuntaba mi próxima pregunta. Si bien el camión puede ingresar vacío, pero había, digamos, una ordenanza que no se permitía el chasis acoplado, solamente el chasis sería, en este caso, el que podría ingresar por las avenidas y para ir directamente a sus domicilios. No, 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 no. Estando vacío sigue igual que antes. Estando vacío podés ingresar con el equipo al lugar de guarda. Al lugar de guarda. Lo que no podés hacer es tener el acoplado en la calle. Ah, correcto, correcto. El acoplado tiene que tener un lugar de guarda que no esté en la calle. El camión, el chasis, en realidad, sí puede estar en la calle al frente de tu casa. Claro. Tampoco puede estar que moleste a un vecino. Sí, sí, sí. Y tampoco puede parar un camión, un chasis, menos acoplado, ¿no? En un pasaje. Lo tendrás que dejar en la calle paralela o en algún lugar, pero no parado en un pasaje. Y eso... No le convengamos que los pasajes son muy finitos. Sí, no entran. Está incidiendo, claro, el paso del resto. Claro. Adrián, bueno, esto ya es una ordenanza que está en vigencia, que se va a hacer cumplir a partir de ahora. ¿Y esto a qué se debe? ¿Al tema de cuarentena, aislamiento, COVID-19 o por la rotura de las calles y las quejas de algunos vecinos? Sí, mayormente por la queja de los vecinos. Bueno, después, si bien se aprovecha la oportunidad de decir, las veces que se quiso poner en macho es muy complicado, porque se meten por dos lados y es complicado, dice el mismo municipio, porque si no tiene que poner 20 personas para que anden atrás de los camiones. Y convengamos que somos medio hijos del rigor, ¿no es cierto? Y hoy, al estar en todas las calles cerradas, es más fácil controlarlo y poderlo poner en distancia. Y decir, bueno, tendremos que acostumbrarnos nosotros a que cargados no podemos entrar más al pueblo. Claro, tengo entendido que hay tres... Yo creo que es un bien para el pueblo, convengamos que es un bien para el pueblo, porque los camiones cargados se rompen en todas las calles, es una realidad, ¿no? Sí, sí, tengo entendido que hay tres entradas y que, según me ha contado de tránsito, no oficialmente, de que podrían ser controles de 24 horas, las 24 horas. Sí, sí, hoy es lo que se dijo en la reunión, según el municipio dijo que sí, que desde hoy en adelante, empiecen a controlar las 24 horas en las 30.